Música Existe un lugar donde todo se vale Allá trata te avisa cuando las motos salen Música libre, autoridad negociable No hay nada que no puedas pedirle a esta gente amable Abajo de las quince para que arrepentirse Una vez adentro ya nadie quiere irse Música Caprices de la noche Aquí nadie te juzga, ni te encana, ni te busca Es el paraíso de todo ser nocturno Música Con ustedes Amparo Peláez Hola buenas, bienvenidos al mediodía Estamos después de Capital Noticias de 12 y media Una de la tarde de lunes a viernes Nos encanta compartir esta media hora con todos ustedes Los temas, los invitados Y también nos agrada que nos sugieran que quieren de esta media hora Para hacerla la más grata, la más divertida La más entretenida, la más formativa La más informativa de la parrilla De la televisión colombiana Aparecemos en dos canales internacionales En el canal 633 de DirecTV En el canal 116 de Telmex Avanzada En el canal 2 de Telmex Básica En el canal Ahí paramos Pero también aparecemos en el canal 107 de 1 En todo el país Y cuando ustedes abren la página web Del canal Capital Pinchan donde dice señal en vivo Y ahí también estamos en la internet De paso pueden también interactuar conmigo A través de mi Twitter Que para nada compromete el desarrollo Ni el desempeño del canal Capital Ustedes simplemente entran Arroban para Peláez Y empiezan a conversar conmigo Estaba activísima en estos días Con el tema de la reforma judicial Porque creo que lo que ha pasado Es una sinvergüencería Que no podemos tolerar Los medios de comunicación Así nos acusen Algunos representantes A la cámara de mi querido departamento Del Valle del Cauca Porque los periodistas Tenemos que denunciar Y tenemos que decir Toda la porquería Que se cuece en este país Por debajo de cuerda Pero no quiero hablar de eso más Entonces les decía Que me pueden escribir al Twitter Podemos interactuar Dentro de los límites del respeto Y aquí estoy Y estoy para decirles Que Bogotá Se viste a partir De ¿Cuándo? ¿A partir de cuándo muchachos? ¿A partir de mañana? A partir del sábado Del sábado Se viste de rock Y tengo aquí Al hombre Que es el director Del Instituto Distrital De Arte de Bogotá Porque este grupo Se llama Carlos Reyes Y la Killer Back Killer es disparar ¿No? Y eso que estamos disparando Hay música a la lata ¿No? Disparando música Disparando ideas Disparando vida Me parece muy bien Santiago Trujillo Vení Director del Instituto Distrital ¿Cómo estás? Qué rico tenerte aquí Santiago Muy bien Bogotá se viste de rock Sí, tal cual Tenemos Tengo aquí mi nota Me corregisto lo que yo digo Claro que sí 16 bandas internacionales Sí 6 bandas nacionales invitadas Sí 12 bandas distritales 28 agrupaciones distritales Que han sido ganadoras De la convocatoria De toda la convocatoria Exactamente Háblame de todo lo que vamos a ver Porque esto va a ser En el Parque Simón Bolívar Y a mí me parece fantástico Ya hoy que pasé por ahí Vi que estaban organizando Todo lo del Tema del tráfico Y la producción Y todo eso Cuéntame todo A ver Rock al Parque Cumple este año 18 años Son 18 años De una política pública Exitosa Que ha permitido Construir una plataforma Una vitrina muy importante Para los músicos No solamente de Bogotá Sino de todo el país Yo creo que este festival Viene con unas apuestas Muy importantes La primera de ellas Es que hemos logrado Generar un estímulo Duplicar el estímulo económico Que le dábamos a las bandas ganadoras Eso me parece buenísimo Porque antes era como Millón y medio Ahora es como el doble Sí, tenemos el doble Para las bandas ganadoras Del distrito Que creo que es ¿Internacional o nacional? No, las ganadoras del distrito ¿Las de Bogotá? Sí, las que están empezando Como su carrera Tienen un estímulo más importante Ya no solamente en dinero Sino también en especie Porque hemos logrado para ellos Grabaciones de videoclips Sesiones fotográficas Patrociones para sus ¿Canal Capital? Para sus plataformas tecnológicas Por supuesto a Canal Capital Pues vamos a tener Una apuesta muy interesante Con una programación muy variada Vienen, digamos Unas apuestas muy interesantes Bueno, la Killer Bank Que viene de hacer Una carrera muy importante En la escena bogotana ¿Y todos son así Pedazos de carne Como estos dos Que están aquí o no? Todos se mueren de la risa Cuando yo traigo artistas Siempre digo Que son unos pedazos de carne Porque son unas cositas Muy ricas Yo todavía Pues yo ya estoy Muy viejita para ellos Pero aplico también Para el colágeno ahí o no? Juventud, juventud Es lo que va a haber En Rock al Parque Felicidad Fiesta Música Amantes de rock Y pues vamos Tenemos una programación Absolutamente interesante O sea, arrancamos El sábado ¿A qué horas? Las puertas se abren Desde las 11 de la mañana Este año Rock al Parque Ya es mayor de edad Entonces la fiesta Se va también Hasta las 11 de la noche Por primera vez En 18 años Creo que eso hay que celebrarlo Y ustedes no se van No se alcanza a imaginar Lo que va a ser el cierre Pero quiero oírlos otra vez Échense otra muchachos Echémonos otra Y dice Somos hermanos de leche No se pudo evitar Somos hermanos de leche No se pudo evitar Me río en frío Sin vacilar Perdimos la conciencia Y la exclusividad Al fondo del bar Todos los ríos Y estero Y estero chévere Sí, es rock and roll Está en la línea Del rock clásico Y como para el vinito Y la compañía Y la echada Para la vida Para la vida Bellisco a la nalga Y tal y tal Bueno, me gusta la letra De toda esta gente ¿Sabes por qué? Fíjate lo que estaban diciendo Ellos somos hermanos de leche Eso es bonito Porque eso es demostrar Que hay sensibilidad social Y que la familia O la desfamilia O la no familia Como le quieras llamar Todo esto es objeto De la letra De estas canciones Sí, yo creo que Rock al Parque Es un espacio En donde Como lo dice el lema Que hemos escogido este año La fuerza de la diversidad Donde convergen Los distintos géneros Las distintas culturas Los distintos colores Del rock Y de las músicas independientes Contemporáneas Creo que eso ha sido importante Ha suscitado siempre Como es normal En cualquier festival Las debates Y controversias Pero nosotros Estamos convencidos Que hay muchas generaciones De músicos Que han construido Unos sonidos particulares Un festival público Tienen que abrirle espacio A todas estas propuestas Y el talento Que tenemos en este país Que es una barbaridad Es decir Colombia es un país Que podría ser una guitarra Sin duda alguna O que podría ser una batería O que podría ser Algún otro instrumento Porque en cada casa Así como hay una reina En cada hogar También hay una guitarra Y un artista Y un talentoso muchacho Para la música En cada hogar colombiano Y el local parque Es como la impronta Como la huella De todas esas tendencias Entonces están propuestas Como las de ustedes Rock androleras Con sonidos y colores Del blues Un poco Vienen los sonidos fuertes Del hardcore Del metal Pero también están Los sonidos electrónicos Y de fusión Todo convergiendo En unos músicos Bogotanos y colombianos Que están haciendo hoy Una propuesta Que hace la música Bogotana y la música Colombiana Una de las más importantes Del ámbito latinoamericano Bueno Pues estos muchachos Que se llaman Carlos Reyes Y de Killer Band O la Killer Band Nacieron hace cuatro años Y son cuatro ¿No? Carlos Cristian Que es la batería Que está en estudio William Suárez Que es el bajo Que se quedó por allá Quien sabe en dónde Y Juan Pablo Jiménez Que también mamó gallo ¿Ah? Los dos Muy bien Su primer álbum titulado Ruido de Bogotá Fue publicado A finales de 2011 Y es digamos La unión armónica De rock, blues Lo que estabas diciendo Todo el punk Jazz Y sonidos andinos ¿Cómo podemos? Estábamos hablando De que es como Un rock fiestero Un rock ¿Qué más? Un rock ¿Qué más? Es un rock Que bueno Si lo vemos Por el lado De las influencias musicales Somos muy de la línea Del rock clásico Nos encanta La música de los 60 La música de los 70 Y de hecho De ahí para atrás Todo el blues Ha sido como nuestra Nuestra fuente De alimentación A nivel sonoro Y las letras La ciudad Realmente el disco Está dedicado a Bogotá A la vida rockera De Bogotá El que quiera conocer La cara rockera De Bogotá Ahí está el ruido De Bogotá Santi ¿Cuál es la ciudad Más rockera de Colombia Sin duda? Bogotá Sin duda Sí Vallenatera también ¿No? Yo creo que Bogotá Es una ciudad musical En general Y pues aquí convergen Todos los ritmos Todos los géneros Pero principalmente Creo que es rockera Porque aquí está alojado El festival más importante De rock de América Latina De América Latina Voy a Antes de irme al corte Lo dejo con ustedes muchachos Hagámosle Echémosle otro Un minutico Para otro pedacito ahí Bien Bueno Si hay algo Que tengamos que aplaudir Santiago En el Digamos En este Desempeño De los medios De comunicación Es que sin duda Alguna El Canal Capital Le apuesta A esto A la recreación Colombia es un país Que tiene muy poco Para recrearse Para divertirse La juventud No tiene mucho Que hacer Diferente De tomar trago En un momento determinado O incluso De consumir droga Pero cuando le presentan Espectáculos Como esto Es una dicha Porque uno no ve Sino juventud allá En ese parque En ese parque Simón Bolívar Entonces Que bueno Que el Canal Capital Sea digamos El protagonista De las transmisiones Hablemos de esa parte Santiago O vamos Primera comerciales Voy Primera comerciales Y ya vuelvo Contigo Con ustedes Muchachos Con su permiso Ya vuelvo Con todos ustedes Reduzca las bebidas azucaradas Cambien los postres Por frutas Las gaseosas Y refrescos Por agua Y jugos de fruta Las bebidas azucaradas Carecen de nutrientes Las personas Que las consumen Habitualmente Tienen mayor riesgo De padecer obesidad Y diabetes Ya volvemos Con Al mediodía En la vida Los grandes cambios Suceden poco a poco La movilidad De Bogotá Se está transformando Y tú serás Parte de ese cambio SITP El nuevo sistema Integrado De transporte Público De Bogotá Transmilenio Alcaldía Mayor Bogotá Humana Hoy En Hagamos Memoria Viajes a la memoria Que alguno De los borrachitos De la zona Intentó penetrar Y le dijeron Voces de alto No atendió Y algún disparo De un soldado Produjo la gran explosión Los hechos Que nos han marcado Transmitidos A través de los años Hagamos Memoria Una franja explícita Histórica Y real Hoy 9 y 30 de la noche Canal Capital Televisión Más Humana Pero si me van a colaborar O no Yo soy el duende Yo vengo a la fábrica A la fábrica Del rock and roll El rock al parque Tiene lo mejor Que viva el rock and roll Pues nos repetimos Este 30 de junio 1 y 2 de julio Si usted no puede ir al parque Relajado Porque desde las 2 de la tarde Usted lo puede ver por Canal Capital El canal De rock al parque Siga con nosotros en Al mediodía Hace cara de fácil Mientras que convierte en presa A su cazador Sonriendo Sonriendo Le mira Con el cine Esbueretado De otro amor Es un blue Que se apodera Lentamente Y sin pensar Ella va Seduciendo Mi Le verdad Pierdo el control Ella va Ocultando En algún lugar Su verdadera Intención Bravo 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 Me encanta Me encanta Me encanta tu voz Tienes un ronqueto muy sensual Y como decía Paro Grisales Me erizas Santiago Estamos aquí en el canal Capital El programa al mediodía Que pasa de 12 y media A una de la tarde De lunes a viernes Y estamos hablando Que a partir del sábado Bogotá y Colombia Se visten de rock Porque comienza La versión número Decimo octava Del festival De rock Que es el festival Más importante De rock Que se hace en América Latina Y estoy aquí Con el alma y nervio De este festival Que es Santiago Trujillo Que además de ser Comunicador social Ha sido violinista Fue integrante De la Orquesta Sinfónica De Colombia Ha sido asesor Cultural De la Orquesta Filarmónica Bogotá y del IDRD Subdirector cultural Y artístico De escenarios De la Orquesta Filarmónica Profesor De mejor dicho Este trabajo Está brutal Santiago Estamos hablando Del protagonismo Que va a tener Nuestro canal Capital Que es ahora El canal De los derechos humanos Pero también El canal Que quiere entregarle Entretenimiento No solamente a Bogotá A Colombia Y al mundo entero Se van a agrupar Varios canales regionales Para la transmisión De este festival Háblame de eso Porque la parte técnica Es una bestialidad Es una bestialidad Es maravillosa Yo creo que este año Se viene el canal Capital con un despliegue Tecnológico De primer nivel Además celebramos Que el canal Este metiéndose Tanto en espectáculos Masivos musicales Promocionando Los espectáculos De primer nivel En la ciudad Son más de 27, 30 cámaras Tengo entendido Me ha dicho Son 27 cámaras Dos unidades móviles Inclusive Habrá una cámara Ya clavada En la rueda De Chicago De Salitre Mágico Mirando Digamos Ese festival Gigantesco Y toda esa panorámica De una producción De primer nivel Canal Capital Es el aliado Histórico Es el hermano De Roca al Parque Y pues nosotros Estamos muy contentos De que este año Vaya a haber una producción Tan importante Tan interesante Que pueda más conectarse Con los canales regionales Del resto del país Para que todos los rockeros No solamente de Bogotá Sino de Colombia Puedan disfrutar De este espectáculo Ahí estamos viendo Imágenes del año pasado Pero además les quiero contar Varias cosas Es una transmisión exclusiva De Canal Capital Que le ha invertido Mucho cacumen Mucha tecnología Demasiado talento Comenzando por Nuestro director Que es Holman Morris Tres set con presentadores Las transmisiones Van a ser de 2 de la tarde A 11 de la noche Transmisiones por internet A través de la cual Cada uno de ustedes Puede escoger En que set se quiere quedar Porque en los tres Existe la opción De pinchar Set 1, set 2, set 3 Para ver que está pasando En el Parque Simón Bolívar Que es una maravilla De escenario Para este tipo De eventos Y que pone El Canal Capital 27 cámaras Dos unidades móviles Y 100 personas En la parte de producción Para que ustedes Se deleiten Y les gusten Esto que va a pasar En Bogotá A partir del jueves Y hasta el lunes ¿No? Sí, empezamos Sábado a las 11 de la mañana Se abren las puertas Y todo el fin de semana Estaremos en conciertos Tendremos además De los tres escenarios La ecocarpa En donde este año Además del merchandising Las distintas Digamos Elementos y productos De la cultura rockera Tendremos estante Aquí hablan sobre la relación Arte-naturaleza Agricultura urbana Cero basuras Asociaciones defensoras De animales Tendremos una mesa De gestión con Chile Y con México Para desarrollar Artistas bogotanos En estas escenas musicales Y pues tendremos foros En las localidades Estaremos en Usme Y en Barrios Unidos Tendremos también En la Virgilio Barco El sábado Un foro muy importante Que los invitamos a todos Para discutir ¿Qué es eso? La fuerza La diversidad Y por qué Rock al Parque Cada vez integra más géneros Y por qué es esa apuesta Dar ese debate Me parece que es importante Para la ciudad Y para la escena musical De Bogotá Y pues bueno Lo que significa La fiesta De la cultura De la convivencia De respeto Alrededor de la música En esta Bogotá humana Son 15 años Que el Canal Capital Ha estado digamos Vinculado a estos A estos eventos Tan importantes Este festival lleva 18 años Y la experiencia El Canal Capital En la transmisión De este tipo de eventos Es de 15 años Pero además Hay una cosa maravillosa Y es que hay dos lemas Que acompañan digamos El desempeño Del desarrollo De este festival Cero conflictos Mucha diversidad La fuerza La diversidad Un solo latir Es un poco La idea Que De este festival Hay una cosa Que me llama la atención Y es esta Santiago Casi todos los conciertos Tienen digamos Organizado El público Conforme va La zona VIP La zona platino La popular La general La X La Y La Z Este año ¿Cómo va a ser la movida Chueca? A ver Este año En la apuesta La Bogotá humana Por la superación De la segregación Nosotros hemos decidido No tener VIP Tendremos eso si Una zona para prensa Y para los artistas Seleccionados Del 2012 Pero esa zona Antes que tenemos VIP No la vamos a tener Que este espacio Sea para que todos Nos encontremos Con todos En un territorio De igualdad Si obviamente Desde la diversidad Y las diferencias De donde Las procedencias Los distintos géneros Las distintas estéticas Pero todos conviviendo En un mismo espacio Creo que es un mensaje Claro que queremos Enviar en la Bogotá humana Y que es un festival Público democrático Que se hace con los impuestos De todos los bogotanos Y allí todos llegamos En igualdad De condiciones Y pues creo que Hay una apuesta Muy interesante Obviamente tendremos Una zona adelante Pues para que los medios Canal Capital Y los distintos medios Alternativos Puedan ejecutar su labor Y desarrollar su trabajo Y que los artistas Seleccionados este año Puedan encontrarse entre ellos Con los medios de comunicación Y vamos a tener un backstage Donde van a estar los artistas Con unos camerinos De primer nivel Tendremos una zona de prensa También maravillosa Ahora que me dijiste Camerinos ¿Hay alguien que pida cosas? Que diga Bueno mi banda quiere Tener 48 manzanas verdes Y una morada No sé Como los artistas Son tan raros Por fortuna Casi todos los artistas Están muy ecológicos Y muy orgánicos Nos piden agua Nos piden jugos Nos piden frutas Yo creo que la posición De estos grupos Cuando vienen a Rock al Parque Sabiendo que es un festival público Pues tiene una actitud Muy propositiva Y bueno ahí estamos Tal vez lo único Particular es que Charlie García Que lo tiene en un camerino No me la dañaste Porque yo la iba a decir al final Bueno ya ya Echémola Ya echémola Charlie García Nuestro Charlie García Va a estar al final Va a estar El padre de Rock en español Sí señor Entonces pues estamos muy contentos Creo que viene en uno de sus mejores momentos artísticos Y personales también Viene con un montaje de luces y sonidos Más de 23 personas llegan con él El montaje pues es espectacular Ha cerrado varios festivales Y llega sobrio Porque últimamente ha estado muy relajado Solo nos ha pedido jugo y agua Nada más Está súper juicioso Creo que está en un muy buen momento artístico Y lo único que nos ha solicitado Es un camerino Cerca al escenario Para poderse cambiar Las distintos atuendos Que va a tener en su espectáculo Y pues lo que se viene Es una fiesta maravillosa Un espectáculo No, que cosa tan buena Me encanta Me encanta todo eso Porque aunque yo no soy Digamos de esta generación Del heavy No, estos no Estos no De estos sí Pero no del heavy metal Sino yo ya estoy en otro lado En otra digamos En otra escena A mí me gustan los románticos Los ricos La papabuche En fin, qué sé yo Bueno Pero me gusta el rock A mí me gusta eso Y me gusta como se visten Y como andan Y les dije Aquí se les permite todo Inclusive hasta quitarse los calzoncillos No han querido hacerlo Pero bueno, no importa Vamos a ver si lo logro para el final Voy a hacer una pequeña pausa Con el permiso de ustedes tres Y ya estoy de regreso Para los minutos finales Para que ustedes entusiasmen Y participen De esta fiesta del rock En Bogotá Que es la más importante Que se hace en América Latina De la mano De nuestro canal Capital Y de nuestro maravilloso Equipo técnico Ya vuelvo con ustedes Reduzca el consumo de sal No utilice sal de mesa Para agregar a las comidas Limite el uso de alimentos Con alto contenido de sodio Consumirlo demasiado Puede elevar la presión arterial Ya volvemos con Al mediodía Si no te dieron pizza No te escaparás Sistema Solar Si quiere verlos No se pierda este 30 de junio Primero y 2 de julio La transmisión exclusiva De Rock al Parque 2012 Desde el Parque Metropolitano Simón Bolívar A partir de las 2 de la tarde Canal Capital El canal De Rock al Parque Podría tomarte toda la vida Aprender a valorar las cosas simples Aprender a escuchar Y aprender a que te escuchen Aprender a tomar verdaderos riesgos A luchar por los demás Aprender a ser un héroe Podría tomarte toda la vida O muy poco Cuando prestas tu servicio militar Incorpórate ya Siga con nosotros en Al mediodía Cuando me atraparo Viva oyendo un bus Entrando en el mood Me confié como un idiota Cuando me atraparo Nunca imaginé Cómo terminé Sin plata Sin porro Ni con la cara rota En la PJ Yo no sé cómo manejan esto muchachos Después de tres días De uno estar dando lor En un escenario Cantando de la manera que cantan Pues que se van alborotando La feromona se va alborotando Y toda esta cosa Entonces yo no entiendo Cómo manejan ustedes la garganta Para que al final De la escena De todo lo que La participación Ustedes todavía puedan decir Hola ¿Cómo hacen? Tomar agüita Agüita Tomar agüita Bueno les quiero contar Que todo está previsto Para el desempeño Y el desarrollo De este maravilloso evento Que es el más importante Que se hace a nivel de rock En América Latina Nueve puestos médicos Seis médicos Seis ambulancias especializadas Va a haber un cerramiento De más de diez mil metros Y cuatrocientos metros De muro de contención ¿No? En toda esa parte Sí, tal cual A ver, háblame de eso La policía Sí, tenemos todo el acompañamiento De más de seiscientos operadores logísticos Toda la disposición De la policía metropolitana Para acompañarnos Pues en Como lo ha hecho siempre Garantizando las Todas las Las condiciones de seguridad Vamos a tener todos Los servicios médicos De bomberos El acompañamiento De FOPAE Tendremos además de eso Pues tres tarimas Una carpa de distrito rock Zonas de alimentación Como nunca antes Había tenido el festival Creo que en esto La gente va a sentir Una mejoría importante Y pues la idea es que vayamos Allá temprano A gozar Que llevemos obviamente Siempre toda nuestra documentación Al día La cédula O la tarjeta de identidad El carnet Obligatorio de salud Para entrar ¿Qué debo hacer? Por ejemplo Si yo quisiera entrar ¿Qué debería hacer? Primero es ir con ropa cómoda No llevar objetos contundentes Si van a llevar morales Que no estén con muchas cosas No se permite Por razones sanitarias El ingreso de bebidas O alimentos Llevar algo de dinero Para poder comer Obviamente tendremos La hidratación gratuita Por cuenta del acueducto De la empresa de acueducto De Bogotá Pero es importante Que la gente vaya Con todas las condiciones Pero sobre todo Con una muy buena actitud Para disfrutar De esta fiesta En extrema convivencia Y máximo respeto Ay si va a no dar lora Que no vamos a dar lora Por allá Que pereza Bueno Sistema de audio Iluminación Video Estructura escénica Con los más altos Estándares de calidad Tendremos pantallas de LED En los tres escenarios Creo que eso también Es una cosa Muy importante Hemos venido construyendo Y este año Por primera vez Tendremos eso Que va a ser importante Visualmente Para la gente que vaya Y que recorre el parque Yo creo que está muy interesante Puestos de información Porque a veces Uno se pierde en el infinito Uno a veces dice Miércoles ¿Para dónde voy? ¿Dónde estoy? No sé si es que entro O es que salgo Entonces va a haber Puestos de información Hay un mapa En la página web De rocalparque.gov.co En donde está todo El mapa del evento Allá se puede consultar Repartiremos también Volantes con la programación Y pues la idea Es que la gente Pueda estar muy 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 cerca Al lado de la zona De prensa y de artistas Tendremos una pequeña zona Para discapacitados Ay qué bueno Maravilloso Muy importante Y no pues la idea Es que todos Todos los rockeros Que quieran acompañarnos Pues las puertas Del Parque Simón Bolívar Están abiertos para ellos Sabemos que viene Mucha gente de Medellín De Cali De Barranquilla De Manizales y del Eje Cafetero Bienvenidos Bogotá les abre las puertas El Festival Rock al Parque Está esperándolos Es una fiesta de la música Hay que venir Porque son tres días Pero claro Pero por favor De mucha rumba De mucha música De muchos sonidos Va a haber una ecocarpa Con más de 40 stands De gente emprendedora O sea que le estamos apostando Al tema en todos los sentidos En el tema cultural En el tema de emprendimiento En el tema del comportamiento Con los slogans Que tenemos de este festival Maravilloso Va a haber puntos de hidratación El tema que me estaba diciendo Santiago Para discapacitados También se ha previsto Por parte de la organización Bueno no Que más podemos decir De este festival Es que vayan A ver todas las bandas La Killer se presenta ¿Cómo se seleccionan las bandas? A las 2 de la tarde En el escenario principal Eso les iba a preguntar O sea les toca el último día Si estamos en el escenario plaza El último día A las 2 de la tarde Nosotros comenzamos La faena del lunes Los 4 ¿No? Si La Killer Band Luego vienen nuestros colegas Rockeros Bluceros De los 6 peatones Luego viene 69 Nombres Luego viene Psicotrópico Luego viene ¿Qué más? Ciegos Sordomudos Agrupaciones clásicas Capitalinas Ciegos Sordomudos Las 1280 Almas Y el gran cierre Con el papá del rock en español Con el hombre del rock en español El padre del rock en español Sin duda Charly García Bueno pues ¿Cuánto me queda? Neña Allá en el máster ¿Cuánto me queda? Bueno Echémonos otra Echémonos otra Todas partes Puede ser lunes o martes Puedes bailar A veces puedes coronar Al ritmo de ici-dici Haces lo que tenas Y déjate atender Tú hazme Eres un sitio Con clase Yo nunca he entendido Santiago Y me van a perdonar ustedes Que yo ya pues estoy En otro escenario de la vida Diferente del que ustedes manejan De modernidad Y toda esta cosa maravillosa De este tipo de música Es por qué los rockeros Se visten tan raro Por qué los rockeros Se ponen como ropa Acabas de sacar del tarro La basura Por qué los zapatos rotos Las camisetas rotas Los calzones rotos Todo roto El sombrero como así Yo no sé O sea ¿Qué quiere decir eso? Es una representación Es una representación De cómo vemos la sociedad Y de cómo nos sentimos Que encontramos nuestra forma De expresarnos Dentro de la sociedad Cada quien buscando Con lo que se identifica Por eso ves tantos Hay crestas Hay rastas Hay harapos Hay otros muy fashion también Pero también hay agua Y jabón para bañarse ¿O no? Sí, sí, sí A veces a casa Pero Santiago Un minuto final Para que invites A todos los televidentes Que a esta hora Nos ven a través De nuestros canales internacionales De nuestra internet De nuestros canales nacionales Los invites Para que vengan a este festival Telemedellín y Telecafé Van a estar con nosotros También Todos los rockeros y rockeras Todos los amantes de la música Todos los que quieran compartir Una fiesta de la cultura Están invitados Desde este sábado A disfrutar del festival de rock Y música más importante De América Latina Un festival gratuito Que es una política pública Que hemos construido Todas y todos los bogotanos Y pues a ver las bandas Unas bandas Con unos colores Y unas propuestas maravillosas Y los esperamos Desde las 11 de la mañana A las puertas abiertas Para disfrutar rock al parque La fuerza, la diversidad Bueno, muy bien Y a Holman Morris Nuestro director del Canal Capital Gracias Por entregarle estos días Maravillosos de rock A no solamente a Bogotá Sino al mundo entero Yo me despido De todos ustedes Y los dejo Con nuestra banda maravillosa Carlos Reyes Y la Killerman Cuando ya no sirven las palabras Cuando se ha rajado el corazón Me emborracho con whisky barato A ver si me escuece el corazón Quiero ser tan duro como el hierro Pero me derrito con tu olor Quise hacer un cielo en el infierno A ver si acertaba por error Ya no queda nada entre tú y yo Ya no queda nada entre los dos Ya no queda nada entre yo